Y estas canciones son éxitos que han marcado muchos corazones Grupo Viento te trae el homenaje a Leoday Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Y que Dios te aleje de mí Para siempre mujer Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor y la felicidad Que cuando llegas se va Que cuando llegas se va El amor y la felicidad Que cuando llegas se va Que cuando llegas se va Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la entiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrán querer Si aún recuerdas Puede volver mañana Que siempre te amaré Como te extraño Mi amor ¿Por qué serás? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Pero te quiero Pero te quiero y te tengo Que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor Divino Pronto Pronto tienes que volver A mí A mí A mí El dolor Es tan fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón